Hola Capricornio, hoy es sábado 18 de noviembre de 2017 y hay gastos extras inesperados que requerirán que saques dinero de tus reservas, pero no te inquietes porque si lo tomas como una buena inversión estarán regresando aumentados hacia ti en poco tiempo. En tu vida emocional y afectiva hay ondas muy positivas, pero no descuides los detalles y alegra con un regalo sorpresivo a tu pareja o a la persona que amas. Un toque delicado en tu relación acentuará el impacto de tu personalidad y garantizará que este próximo fin de semana te envuelva un halo de intensidad en tu intimidad. Vamos ahora con el amor, la salud, el trabajo y tus números de la fortuna para el día de hoy. En la salud atiende las afecciones imprevistas y evitarás complicarte con gripes o catarros en esta época del año. No asumas conductas y responsables ni descuides de tu salud saliendo a la intemperie desabrigado o con poca protección contra el tiempo. En el trabajo, tus negocios por cuenta propia marchan admirablemente, pero debes ser muy selectivo a la hora de escoger las personas que te ayuden para no cometer el error de despositar tu confianza en personas que sean irresponsables o parlan chinas. Utiliza tu intuición durante los negocios que te propongan estos próximos días. Además, tu intuición estará muy atinada. No hay nada de lo que debas preocuparte porque no van a poder contigo. Toma nota ahora de tus números porque hoy te rigen el 12, el 31 y el 42. Juégalos hoy porque mañana serán completamente distintos. Y ahora en el amor, si has estado deseando una noche de intimidad diferente, este es tu ciclo para explorarla y hacerlo desacostumbrado. Pon a funcionar tu imaginación y crea una atmósfera divertida y sensual en tu habitación o recámara, pues así excitarás mucho más a tu pareja. Además, hoy estarás tremendamente creativo en el amor. Sorprenda a la persona que te gusta y la tendrás para siempre a tu lado. Hasta mañana, Capricornio. Disfruta de tu día.